¡Ay mi gente, esto cambió! 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 ¡Ay! ¡Ay mi gente, esto cambió! 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 ¡Ay! ¡Ay mi gente, esto cambió! 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 Así se dice, ¿no? Pero es que mandan nuevos proyectos Y se piden, justamente, aprueben concejales Como el concejal de Guaranqué ¿Como el concejal de Guaranqué? De hecho, algunos funcionarios la mayoría han creído que los concejales son monecquetes Los concejales los citan y no van a las citaciones ya le cojieron el cargo al concejale y algunos secretarios y secretarias del despacho están haciendo con la honorable corporación lo que se les da absolutamente la gana miren lo que pasó nomás el cabildo abierto el cabildo abierto para que ya para que vuelan los portuarios a quejarse porque ustedes ven que se quedan por todas partes los portuarios y los portuarios no vuelan no vuelan los portuarios entonces por eso que está pasando Aguadulce trae a su gente de Cali a trabajar te se vuelve su gente de Cali a trabajar social portuario y aventura su gente de Cali a trabajar la S su gente de Cali a trabajar gobernación su gente de Cali a trabajar entonces lo están desplazando están desplazando el pueblo buenaverense ¿por qué? porque todos los trabajadores en toda la empresa pública y privada la traen de Aguadulce para trabajar aquí y nosotros ¿a nosotros qué? ¿será que nosotros nos reciben en otra parte del país? no puede ser, así que ojo así que los concejales dijeron no, no, alcalde te voy a concejar ustedes saben que fuera de esos proyectos en el proyecto tiene que ir un sobrecito también para que puedan aprobar porque es que si usted no manda el sobrecito no van a aprobar nada tampoco alcalde tienen que mandar el sobrecito o sea, el sobrecito que diga queridos concejales yo los quiero mucho a ustedes concejales yo los adoro a ustedes concejales aprueben eso ¿ya entendés? ustedes entienden, ¿no? pero si usted nos manda el sobre donde usted diga que quiera a los concejales el sobre que usted adora a los concejales el sobre que usted aprecha a los concejales entonces los concejales le van a decir alcalde el proyecto fue archivado y será devuelto caos neva ¿si me entiendes? pues tiene que alcalde si porque también hay los concejales le mandaron una canción a usted alcalde que yo se le voy a cantar me dieron que le cantara a usted me dieron que le cantara esta canción que ellos también tienen derecho de sus hijos mantener y comer concepción se lleva la brisa al cielo va mirando sus hijos que mantienen oiga que aunque yo sea abajo nadita tiene que ver yo también tengo derecho de mis hijos mantener y comer o sea alcalde que no coma choritos están diciendo o sea que el sobre que usted mande para la aprobación usted entiende alcalde usted entiende como la comunidad no entiende usted si entiende otra cosa la ANI contrató aquí a un mensajero la ANI la vende de los puertos de los muelles todavía porque que ya el muelle turístico no es turístico que el muelle es un muelle de carga el muelle turístico según escuché yo al mensajero de la ANI diciendo eso por radio y televisión yo no sé el mensajero de la ANI dijo que no que la ANI había dicho que eso no era un muelle turístico que ese era un muelle de carga que los pasajeros que van por ahí son carga o sea que nosotros que vamos para Guachaco la Ocana la de hierro la siepe punta bonita punta soldado somos carga según el mensajero que contrató a quien por la altura la ANI eso dijo el mensajero de la ANI en los medios de comunicación yo no entiendo hasta cuando nos vamos a permitir estas cosas aquí las cargas son los que salen por el puente del piñaje en los barcos que llevan madera que llevan alimentación bultos todo su alimento gaseosa para allá remesa eso es que son cargas ese es un muelle turístico turístico mensajero toda plata no se gana simplemente por venir a ese coro y por salir en los medios que no es que sea un muelle de carga entonces ¿por qué la alcaldía tiene una secretaria de turismo si eso no es turístico? yo pregunto yo pregunto ¿por qué hay todos los que pasan por ahí se van los que vienen de Agüera van a hacer a refrescarse a las playas de la Ocana Huanchaco y Larillero que son turistas ¿son turistas o son animales? es la pregunta que yo me hago ay hombre así tampoco crean que uno es alguna bruta alguna traída caída del salso hombre yo no sé por qué el mensajero de la ANI quiere jugar con la inteligencia de los bonaverenses y yo no sé por qué es que los míos de comercial le abren micrófonos la gente ya está cansada aburrida siempre el mismo personaje ahora es mensajero de la ANI y que eso no es un muelle turístico sino que eso es un muelle de carga para poder hacer su negocio el que tiene amarrado ya con sociedad para poder hacer su negocio ahora el mensajero de la ANI y la ANI que mandó un documento él no había hecho eso así que no sé con qué está saliendo el mensajero de la ANI que está engañando a la gente no carajo no carajo para qué le digo la verdad que esta situación no 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 que hay unos movimientos en la alcaldía que sale el uno que sale el otro que Marcial renunció por un lote que ha vendido al lado de la María Auxiliadora que lo vendió a un cholo que no es indígena porque lo vendió a ese cholo que colocaron el sello que se lo quitaron que fue legal que no fue legal que lo vendió que no lo vendió que si lo vendió que lo van a sacar que no van a sacar que llega a prester que no hay que se va a Marcial que no va a Marcial que la alcaldía que la alcaldía no la pidió que Marcial porque la pasó que la alcaldía no ha aceptado ese es un cholo que hay pero que aquí sale que el terreno si se vendió el terreno no en 60 millones ni en 200 millones el terreno no fue vendido en 30 millones de pesos aquí está fue vendido en 30 millones de pesos el terreno por la alcaldía de Gital Buenaventura a través del despacho de vivienda ya me entiendes si es legal o no es legal ese problema de ellos allá eso a mí no me interesa pero que fue vendido fue vendido colocaron un sello allá y llegó el cholo que no es indígena y promotró papeles y tuvieron que quitar el sello ya me entiendes entonces ya que fue vendido hay que están quieren sacar el secretario de gobierno también están viendo la cabeza el secretario de gobierno yo sé decir una cosa señor alcalde con todo el cariño que ustedes merecen si usted saca el secretario de gobierno apague y vámonos así de sencillo apague y vámonos porque Luis Fernando Ramos Carabalí ese muchacho que también es periodista es el único que le coloca el pecho a la brisa sin grosería sin altanería como el que sabemos con comprensión no como el que sabemos con inteligencia no como el que sabemos con altura no como el que sabemos le ha sacado le ha colocado el pecho a la brisa y lo ha defendido bastante usted hasta se enfermó ese muchacho y el enfermo y todo estuvo en el paro si usted saca Luis Fernando de ahí coja su control y apague hasta ahí llega si hasta ahí llega si no es que el otro funcionario no sirve no puede que sirva puede que hagan algo y a cobrar su sueldo cada mes pero ojo Luis Fernando es oiga tiene hasta pinta de alcalde muchacho es un buen elemento bueno se sabe expresar no pelea con nadie amante al diálogo lleno de paciencia pero ya le pidieron la cabeza al alcalde ya está en manos del alcalde si lo saca o no lo saca de ahí bueno si o no para que le digo manito esta vaina está moricho de que ay alcalde vea la verdad alcalde la salud en Buenaventura está en estado de coma señor alcalde señor secretario de salud Feli Iriaco Blome Blomeque o Blome o Blas o Brimi como sea hoy la salud está en un estado caótico lamentable precario y eso no podemos tapar el choco en la mano señor alcalde se ha anunciado con bombos y platinos que el hospital después de tantos años va a ser reabierto en septiembre yo le digo muy respetuosamente alcalde no han dicho en que día de septiembre pero haga todo lo humanamente posible señor alcalde y también el secretario de salud Brome 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 Dumé o Brandy Dumé como sea porque en agosto a más tardar usted puede abrir eso antes de la fecha acordada ahí el alcalde la logrará usted sacar al estadio y en septiembre pero ábralo por ahí a finales de octubre ponga a los contratistas a todos los los defensores a agilizar a trabajar 8 por 3 8 por 3 ¿cuántos 8 por 3? 24 24 ¿y el día tiene cuántas horas? 24 8 por 3 24 8 jornadas 3 jornadas de 8 horas ponga a trabajar a la gente alcalde 8 jornadas de 3 horas ponga a trabajar a la gente alcalde la salud no aguanta más porque ya con FENALCO a través de G8 se acabó esa vaina el G8 no sirvió absolutamente para nada para nada sirvió esa porquería de G8 y todo el mundo echa la culpa como queda ahí y el G8 no es con FAMENO G8 no sabe quien vaya a venir y que pasa si le duele un diente a usted para Santagonía si le duele la cabeza para Santagonía si tiene diarrea para Santagonía si le colocan si le colocan los cachos para Santagonía ah no para allá no tiene que ir para otra parte ya me entiendes entonces ahora todo de Santagonía y hagamos un pago en el camino la verdad esa clínica ya colapsó porque por más que quieran hacer esos médicos enfermeras auxiliares de la Santagonía ya toda la gente de G8 más los que estaban allá pasan a la Santagonía o sea que la Santagonía tiene todo y a la vez no tiene nada porque yo me pregunto cuál es el enfermo que ha salido bueno de la Santagonía y sale por los míos a decir gracias a Dios salí bien de la Santagonía ninguno ¿sí o no? ninguno ¿sí o no? ninguno sale todo este que se muere o le cortaron un pie o le tapieron la cabeza y sale a decir en la Santagonía no sirve una cosa y la otra pero nadie sale a decir en Santagonía me separaron la vida en Santagonía tuve este parto y me fue bien en Santagonía nadie sale a decir porque para la gracia somos malos pero para hablar mi río con mi mierda son buenos así que la Santagonía que es una clínica de tercer nivel yo no sé cómo es que va a manejar la vaina muy bien una vaina de la salud ya colasó vayan a ver cómo está si le da fiel Santagonía dolor y olea Santagonía todo es la Santagonía ya colasó y si le da la mirada china compre su gota en Eris Sport Eris Sport es la única parte que usted puede ir para Santagonía si tiene la mirada china váyase para Eris Sport ¿oyó? él la compra en 5 mil y la vende a 12 mil se gana 7 mil por gotera ay no carajo Eris Sport estamos ubicados en la Baja Sanercito en el servicio al lado de Chebello y la comunidad Eris Sport tenis zapatillas gorra de todo blusa para hombres para mujeres y para el tercer seso también ¿oyó? aquí está aquí panbeleo el hombre el hombre de RCN ¡ay! esto que es plata se vea por eso es que no han vuelto andan los líderes ¿no? los líderes de la localidad uno y localidad dos iban a los medios de comunicación radio prensa televisión que los alcaldes menores no hacen nada que el alcaldes no ha pagado que el de planeación no suelta que el tesorero no ha pagado y la semana pasada me derecha le pagaron una plata le 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 o le 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 y yo a los líderes de la comunidad uno y localidad dos le pagaron toda su plata el tesorero los alcaldes menores hicieron las gestiones y ve a ver todo esto es plata que le pagaron a Dios plata y plata bastante y más plata ve a ver y andan perdido 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 ahora sí aquí vinieron a hacerse unos baños uno de los que es uno de localidad y ni para los tabacos han traído, andan con plata al piso hombres y mujeres líderes y lideresas de la localidad 1 y la localidad 2 y se han perdido dentro de un mes o dos meses, que vuelvan a caerse pelado, vienen otra vez acá donde mi hermano se ve yo, o donde mi la tabaquera para que haga unos baños, para que los van a pagar y no traen ni para los tabacos pero están, oiga, le va mejor a los líderes de la localidad 1 y la localidad 2, que a los concejales los concejales están matados porque no les caen nada, de nada y a los líderes les caen más de lo que se esperaban están con una plata le 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 he dicho que le pagaban la semana pasada a la alcaldía, a los líderes que no han pagado a Miriam Racine, que ya llamó a la revés y que no le han pagado, y metió una tutela, entuteló al alcalde de la localidad 2 Miriam Racine, entuteló al alcalde, porque no le han pagado su plata a Miriam Racine que por unas sesiones que ya va, que no va, porque está asientada, la única que le han pagado a mi renacina, el resto pagaron a todos, el único que trae por unos tabacos acá vladimir no, vladimir, el único que trae por unos tabacos, el resto no ha traído a nadie no, se perdieron todos claro, ay no 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 no, ay no 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 estos muchachos, ay no no, si con el primer pago compraron mocho, cacha y carro, con este segundo pago que le llegó tres veces más que el que le llegó el primero que llegaran a comprar mínimo una finca o una sucursal, si o no, vengan aquí a Aries de Sport y compren su tenis vengan aquí a Aries de Sport y compren su panchalón, vengan aquí a Aries de Sport y compren su camisilla vengan aquí a Aries de Sport y compren su gorra, vengan aquí a Aries de Sport y también compren su gota para la mirada china no se olviden, en Aries de Sport su gota para la mirada china, oye te mandan el propio negociante yo no lo hago sino por Facebook yo, ay cuando salgas de mi casa no te preocupes Anitta que ya sabes que la celosa le digo a la mujer, ay no carajo, te gra no me celes tanto, dice Aries de Sport debes acabar la vida, tu conmigo vive bien petida, pero yo te adhiero con mi canto mamita este disco te lo mando a Aries de Sport, a la chola no, a la chiquitica ay, continuamos aquí, bueno se fue Javier Morales de Pulp Periodístico de Amanecer Porteño se fue Javier Morales, como él ya había no, se va Javier Morales porque Osvaldo lo sacó me entiende, lo sacó Osvaldo a él, que ahora ha pasado, no sé, sus diferencias que han tenido los niños, lo único que sé es que alguna EPA hizo la vuelta, algún EPA fue porque salió algún problema hepático fue que sacó a Javier de allá de Amanecer Porteño, algún problema EPA visión sacó a Javier de Amanecer Porteño, algún problema hepatítico sacó a Javier de Amanecer Porteño y regresó Lucio Viera, ay, se fue Javier de Amanecer Porteño y regresó el profesor Bermúdez, ay, se fue Javier de Amanecer Porteño y regresó Luis Arbella Arias, ay, carajo se fue Javier de Amanecer Porteño y volvió Álvaro Rodríguez, ay, carajo y el reemplazo de Javier Morales, ¿quién es? el presentador de más noticias, ¿sí? que luego es muy negativo, últimamente lo escucho como muy negativo, ¿no? bueno, me he hecho predicción de él, ya me entiendes ya harían dos negativos, Alvaro y Chubier, ya me entiendes, pero bueno, de esta manera son periodistas, el respetario de esta manera pero Javier, la gente pregunta, ¿dónde está Javier? ¿dónde está Javier? pues Javier no está más en Amanecer Porteño está recibiendo muchas propuestas, ya, está recibiendo propuestas de todas partes del país, del país del Cauca y de Buenaventura muchas propuestas aquí está, aquí estamos también nuevamente vámonos para la Universidad del Pacífico en la Universidad del Pacífico manifiesta, dicen, aquí hay problemas allá porque un reconocido líder político que es del partido del color de los de millonarios está muy enojado porque no le han dado unas cuotas que necesitaba políticamente allá y está enojado con el rector y me han dicho, no me escota, ando aquí sale, sí, me atando garrocha del rector me atando garrocha del rector y le ha, nada más y nada menos, le han metido mil quinientas tutelas para tumbar al rector mil quinientas tutelas le han metido al rector del Pacífico un político que no sé el nombre quién es pero de todas maneras es que es pirata, es que es pirata, es pirata y tiene el color de millonario, ya me entiendes ah bueno, y maneja su independencia el tipo aquel político maneja su independencia como es pirata, maneja su independencia ya le gusta su ticho, bueno de todas maneras, voy a darse rellen las cosas porque el señor que está ahí como rector calladamente está haciendo las cosas bien traba un buen averense que vive científico allá en Estados Unidos lo traba para ir a una charla en un campo, ¿me entiendes? muy bien los estudiantes, profesores, alumnos todo el mundo está contento con el rector de su equipo de trabajo pero este señor que es político no sé de dónde, si de Cali, Barranquilla, Medellín pero que es del color de los hinchas de millonarios ya me entiendes que es independiente, independiente o que se celebró el 20 de julio que es la independencia de Colombia ¿me entiendes? ah bueno, entonces por ahí va la vaina, ¿me entiendes? ya y todo pirata es así entonces allá ustedes con su vaina ¿me entiendes? bueno pues de toda manera rosa ¡ay! ya para terminar la gente de Facebook que están insultando a mi hermano Chevello que insultan a mi soñata a Tuti, Tuti, Tuti y me insultan a mí nosotros no vamos a contestar en las redes sociales ahí salió uno el hijo de un exconsejal que el padre descanse a insultar a mi tío Chevello y le voy a mal porque la gente salió a la gente ya mi tío Chevello ¿me entiendes? el hijo de un exconsejal que el padre descanse que hizo las cosas bien aquí en Buenaventura pero afortunadamente el señor se lo llevó y ese muchacho se ha acogido a insultar a insultar a Chevello a insultar a Pedro Ñel a insultar al uno a insultar al otro y me dice ¿ya me entiendes? ¿ya me entiendes? por esta manera yo nomás le hago despedida al señor por la memoria de su padre que el padre descanse y cuando alguien habla de ti es porque usted está haciendo las cosas bien y para superarlo a uno tiene que hacer las cosas mejor que uno y como lo han podido entonces cambian el nombre cambian un poco de vaina y ponen a la pendeja probablemente le doy el paso así que lo único que me queda decir hijo del exconsejal que el padre descanse es que puede seguir escribiendo puede seguir pensando que nosotros no vamos a caer en esa tentación va de movimiento en prensa de la alcaldía va de movimiento en prensa de la alcaldía no es que se vaya Sonia no es que se vaya no se va la EFA de prensa no se va no se va pero va de movimiento ahí internamente en prensa de la alcaldía va de movimiento 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 para la próxima semana como también llega el nuevo jurídico un nuevo jurídico llega a la alcaldía después de esa vacante de más de un año llega un nuevo jurídico a la alcaldía por hoy no es más han dado un cuento que James se separó de la mujer que James se separó con la mujer que James se separó con James y a ustedes que les importa eso díganme a ustedes que les importa que James tienen que preocuparse por la salud de Buenaventura tienen que preocuparse por la vivienda de Buenaventura tienen que preocuparse por la educación de Buenaventura preocuparse porque James se separó con una mujer qué nos importa eso dígame por qué nos importa eso no aquí lo que importa es comprar tenía aquí en erie es por yo el maestro tabaco o villa que es la misma vaina aquí les vende aquí tabaco y villa que es la misma vaina le vende esta hermosa tenis para damas y pambele le vende esta hermosa tenis para hombres me tiene aquí nada más y nada menos que en erie es por y el maestro del dólar ya está el dólar no porque sube y baja como el dólar me sube y baja como el dólar a mí el hombre también vende al piso yo por hoy no es más lo quiero mucho colorín colorado estos tabacos se han terminado que el todo por eso le concede a tu y con usted el doble que ustedes nos concede a nosotros chao chao y les digo una cosa nos vamos nada más más será que lo digo ahí será que lo digo ay dios mío ay no ahora en agosto la chuti de tuti tuti mi tío de mi hermano se ve yo y yo vamos a estar en la united es junto una de ustedes llámame país en la united juntos se dice cómo se dice estadounidio a estados unidos de norteamérica hay que si van a sacar roncha yo a 100 si ese viajecito a bogotá ese viajecito a españa a francia y chile a corroncha ahora que vaya para el país de donald de trump donald de hay mañita vamos a estar en agosto en estados unidos de norte americano ya me tiene chao chao los queremos mucho que tú me tienes hablando de noche y de día me quiere mandar para la tumba fría tú me hiciste mujería ruja ruja brujita tú me hiciste mujería demonio tú me hiciste mujería me chate no sé qué es la comida tú me hiciste mujería siento una cosa fría tú me hiciste mujería que me va por aquí y se sube por allá así tú me hiciste mujería yo me huelgo tú me hiciste mujería ay mi gente y la comunidad 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 ¡Gilele! 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 ¡Midele! 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 ¡Ey! 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 Ay, mi gente... Y la comunidad, 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 la comunidad.